Hola a todos, en este video vamos a hablar de inversiones en acciones. Vamos a comenzar suponiendo que el 1 de diciembre del 2015 compramos una acción al precio de 100 pesos y el 1 de enero del 2016 el precio de esa acción es no 100 pesos sino 102 pesos. Esta diferencia de 2 pesos, si la dividimos por el precio en diciembre del 2015 si 2 lo dividimos por 100, nos da 0.02 o sea es el 2% del precio inicial y es lo que se denomina normalmente retorno. Lo que yo voy a tener que hacer es comparar el retorno en este caso de enero del 2016 con la inflación y si es mayor que la inflación entonces habré ganado. Con este concepto intuitivo de retorno ahora vamos a suponer que tenemos una acción que es esta y otra acción con distintos retornos entonces en el mes de enero vamos a ver como evoluciona del mes de enero al mes de diciembre en el mes de enero teníamos 2 pesos que era el retorno que teníamos en enero y vamos viendo como va subiendo el retorno hasta llegar a diciembre y si sacamos el promedio este promedio es distinto en el caso de la acción 1 que en el caso de la acción 2 vamos a suponer que en el caso de la acción 1 es 2 pesos con 15 centavos este promedio si lo comparamos con la acción 2 vemos que la acción 2 tiene un mayor retorno promedio inicialmente había una tendencia a elegir las acciones con mayor retorno pero que pasa, tengo que considerar también el riesgo este tiene poco riesgo mientras que esta segunda acción tiene más riesgo como podemos medir formalmente este riesgo bueno, lo que podemos hacer es calcular las diferencias del retorno en cada mes respecto a la media estos palitos rojos y vemos intuitivamente que aquí hay poco riesgo y que aquí hay más riesgo pero como lo podemos medir formalmente bueno, una idea sería hacer la suma de estos palitos pero puesto que unos son positivos y otros son negativos si simplemente hiciéramos la suma se cancelarían entonces lo que hacemos es calcular estos palitos que sería el retorno en el mes 10 menos la media menos el promedio y esta diferencia que es ese palito rojo lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado al elevarlo al cuadrado no tenemos el problema de que se cancelen si esto lo dividimos en 12 es decir, en la cantidad de meses bueno, esto que está acá no es otra cosa que la varianza ahora, ¿qué pasa? están elevados al cuadrado y para que queden en las unidades originales lo que podemos hacer o sea, para estandarizarlo lo que podemos hacer es a esta varianza que está medida en términos de diferencias al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada para estandarizarlo y lo que obtenemos es la desviación típica que es la medida que se usa para calcular el riesgo bien con esta idea intuitiva en donde medimos riesgo con la desviación típica vamos a considerar dos acciones una acción que tiene poco retorno y poco riesgo y una acción uno y una acción dos que tiene mayor retorno pero mayor riesgo y vamos a suponer distintos portafolios de inversión un portafolio A en donde invertimos el 100% en la acción uno con poco retorno y poco riesgo entonces acá tenemos poco retorno y poco riesgo y 0% en la acción dos es decir que estaríamos ubicado este portafolio A estaría representado por ese punto bien en el otro extremo consideremos un portafolio D donde tenemos 0% de esta acción y 100% de esta acción entonces este este portafolio D va a tener un mayor retorno que es esto pero va a tener un mayor riesgo entonces ahora nos hacemos las preguntas si tomamos posiciones intermedias 70, 30, 30, 70, etc supongamos que ese punto B está aquí ese punto C está aquí entonces la pregunta es estas opciones intermedias ¿tienen estos riesgos y retornos intermedios? bien esa pregunta la podemos contestar de distintas maneras lo que interesa normalmente es obtener mayor retorno pero lo ideal sería si pudiéramos tener el máximo retorno pero con el menor riesgo posible aumentar el retorno pero disminuir el riesgo eso es posible bueno hasta antes de 1952 la tendencia era la cartera la el portafolio A para los conservadores y el portafolio D para los que querían arriesgarse para obtener más retorno sin embargo a partir de 1952 Harry Markowitz publica su tesis doctoral sobre portafolios de inversiones y esta historia va a cambiar justamente a partir de esta tesis doctoral Markowitz obtiene el premio Nobel además en 1990 lo que encuentra Harry Markowitz es que si este es el portafolio A y este es el portafolio D en general en la mayoría de los casos esto no es una línea que une estos puntos sino que tiene esta forma es decir que hay una elección en donde en este punto nosotros podemos aumentar el retorno respecto de la opción A del portafolio A y sin embargo es decir tenemos más retorno y sin embargo podemos reducir el riesgo de manera tal que en este punto tenemos menos riesgo que la opción A y más retorno que la opción A bien ¿cuál es la magia detrás de esta de este descubrimiento de Markowitz que cambió totalmente la idea de portafolios de inversión? bueno la idea esencial va a radicar justamente en el concepto de varianza desviación típica covarianza etc y esto es lo que vamos a ver en el próximo video de este video Gracias.